La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo un solo corazón, y los campeones somos tú y yo. Y se pongan a gozaderas, la Copa América lo confirmó. Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó. El fútbol no tiene frontera, todos latiendo un solo corazón. Los equipos han prendido su bandera, y los campeones somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina, pero su cultura, Chile con Argentina. Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría, y a mi gente de Paraguay, les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, la selva está en camino. La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo un solo corazón, y los campeones somos tú y yo. Y se pongan a gozaderas, la Copa América lo confirmó. Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó. El fútbol no tiene frontera, todos latiendo un solo corazón. Los equipos han prendido su bandera, y los campeones somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina, pero su cultura, Chile con Argentina. Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría, y a mi gente de Paraguay, les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, la selva está en camino. La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. La Copa América lo confirmó, hasta ahora.